Lo bueno de ti es que para los niños tienen estos orcios, porque voy a probar, hacemos un masaje. Dos, de cinco, de diez y de veinte. Mi papá, porque no le tira la foto porque se demora. Y la familia está comiendo y esas cosas, pueden comer un poquito más tranquilo, porque vamos a escoger. Y les cuento que lo que queremos es dos, este de catorce, que es de quinientos, y este de setecientos, que es tres. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, y yo por acá ando en la bienvenida, un día más al canal. Estamos todas agitadas, porque miren. Hola mi gente, ¿cómo están? Buenas tardes, Dios me los bendiga, aquí mirando otra belleza de este país. Los amo, los amo. Ya lo sabes, sigo subiendo la bomba un poco hoy antes. Se le fue un gallo, miren. Estamos subiendo aquí, la loma del Morro de Ajaiña. Miren que bonitas las vistas. Ahora les voy a poner la cámara de frente, para que ustedes también la puedan disfrutar. Y, nada, mis padres quieren disfrutar de esta belleza que no los había traído. Recuerden que para acá queda el Morro del Careca, que bueno, en el canal, sí, exactamente por ahí, para adentro. Aquí en el canal, se los voy a estar dejando aquí abajito, en la descripción del video, el link del videito del Morro del Careca. Para el que no la haya visto, vaya y lo vea y me deje su apoyo por allá. Y, bueno, nada. Eso. Estoy haitada, caballero. ¡Ay! Lo que ustedes no se dieron cuenta fue que mi papá subió toda la loma. Con mi mamá, atrás, en la bicicleta. Y con la niña misma, es verdad que tú te la prietas. Ella se la prieta de verdad. Mire, es una niña tan cariñosa, caballero. Allá atrás andaba abrazando a ese niñito que está allí. Bueno, ahora no se ve porque está así. Ahí se ve. Allá estaba abrazando al niñito, ella es tan cariñosa. Ven acá, Alessandra. Ven acá, da hoy aquí, Alessandra. Da hoy aquí para la gente del canal. No, no, no. ¡No! Mira, da hoy aquí para la gente del canal. ¿Eh? No quiere. No me hace caso. Bueno, los invito a que se suscriban al canal. Si son nuevos por acá, mi nombre es Alessandra, soy cubana. Actualmente estoy viviendo acá en Brasil con mi familia. Aquí está mi mamá. ¡Hola! Dile que se suscriban al canal. Suscríbanse al canal. Déjenme su like. Yo me llamo Larisa, soy cubanita también. Y va a ser cuatro meses que estoy aquí. Dios me los bendiga. Mi mamá, tienes que aprenderse del lema. Suscríbanse, compartan. Compartan. Qué linda la vista, mi gente. Precioso, maravilloso. Miren para acá. Precioso, precioso, de verdad. Miren a mi hija. Muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Enamorada eternamente. De verdad que sí. Bueno, y vamos a ir a Bobby's. Y esta es mi mamá fajada con mi papá porque no le tira la foto porque se demora, porque no sé qué. Bueno, el caso es que los invito a que cojan sus papitas, sus refresquitos y sus cositas para que me vean todo el video. Ok, sin más, nos vamos con la intro. Yo no puedo creerle esto, tirándose la foto ahí con las matas. Miren el fondo aquí. Miren esto, ustedes van a morir, yo morí. En vez de tirar, ahora sí, pero se la estaba tirando con este fondo aquí. En vez de tirársela con este fondo maravilloso. Niño, pero mira qué fondo lindo para tirarte la silla en la tierra. Ay, Dios mío, miren el fondo que tenía. ¿Qué ustedes creen de esto, caballeros? Ay, Dios mío, yo te digo a ti. Pónganse aquí para tirar una foto. Pónganse aquí para tirar una foto. Miren qué bonito este detalle, esta pintura de los girasoles, miren qué bella mi gente. Llega hasta abajo esto del muro que está pintado, pero está precioso, precioso. Ay, ay, mamá, mamá. Bueno, miren, ya estamos aquí, saluden a la cámara. Hola. Hola, me diste. Miren, aquí tenemos la carta. Voy a estarle mostrando, estos son los precios de los, de los milkshake. Aquí está este de 12, este de 14, que es de 500 y este de 700, que es de 16. Estos son los sabores. Y los precios de los panes. Aquí estamos mirando qué opción escogemos. También están los precios de las papitas. Y este es el precio de los helados. También están estas opciones. Bueno, miren, aquí estamos mirando qué opción vamos a escoger. Y les cuento que lo que queremos es papa frita, pero con bacon. Y aquí no hay. Aquí lo que hay es hamburguesa, el helado y esa cosa. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es comprando los milkshakes aquí. Y vamos a ir para el shopping a comer papa frita. Que tienen que darse 50. Así que ya ustedes saben. Lo bueno de aquí es que para los niños tienen esta opción. Que es de... Para ellos jugar ahí, por lo menos lo que la familia está comiendo y esas cosas. Pueden comer un poquito más tranquilo porque ellos se ponen y juegan ahí. Bueno, mi hija estaba ahora mismo ahí. Mi hija no se está tranquila en ningún lado, pero bueno, ahora mismo estaba jugando ahí. Bueno, vamos a tomarnos nuestro milkshakes. Ya llegaron. Está tan espeso que no sale. Coño. Qué rico está esto con ahí. No se le dicen. Escucha, gana. Esto está súper duro. Esto no sale por el canudo. Pero está muy cogelado. No sale. Está muy cogelado. Aparte, me voy a pegarle a la misma cuchara. Me encanta. Riquísimo. Ve a ti. Me brigo. Mira, sonóis. No puede ni chupar. Miren a la gomelona. El niño, hoy pide cuchara. Mira, ella está diciendo que pide cuchara porque es que no sale. Tómalo con esto, sí. Sí. Es que no es para él. Ay, qué linda. Ya, tú estás grande. Aquí está ella en el Pula Pula. ¿Cómo te quedas? Oye. Oye. ¿Qué está acá? Ya estamos en el shopping. Estuvimos pidiendo papas. Y nos dieron el número 139. ¿Qué número está? Oye. 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 Y aquí estamos mirando la carta. Déjenme abrir la cámara para mostrársela. Pero bueno, lo que estuimos pidiendo fue eso. Dos raciones de papa frita con 20. Miren, para mostrarles a ustedes un poquito de la carta. Aquí venden variedades de platos. También variedades de precios. Como pueden ver. Cuidado el sujito. Por ejemplo, este plato con el throne office fueron 27, o sea, perdón, es 27 reales. Miren, estos son los otros platos que hay. Espérense, porque mi hija me vuelve a jalar la carta y no me deja grabarle a ustedes los platos. Y aquí está. Déjame ver, hija, estos precios. Ah, los precios de la bebida. Miren, el Free Mini, el refresco pequeño, está a 4 reales. El refresco de lata normal, está a 6 reales. El agua está a 5. Bueno, esto es té. Esto es... No sé qué será esto. Me parece que son energizantes. Y este es el moste, que está a 12. Miren, nosotros estuvimos pagando la que es un kilo, que serían 25 reales. Pero bueno, también esta extorsión, que es 500 gramas de 14 reales, que sería esta que está aquí. Pero bueno, nosotros pedimos esta. Bueno, ajá, esta sí. Que trae verco, trae cebollino y trae queso. Miren, ya están llegando las papas. Miren, el ensalda y los pinchitos. Miren, qué cantidad de papas, por Dios. Miren para acá. Ahí es un kilo de papas. Y mi papá como mira la cámara. Esto es chale sal. Y aquí está el otro kilo. Ya ustedes saben. Vamos a comer. Echaron bastante papitas esta vez. ¿No? ¿No le dijo tu papá? Ay, yo soy un desastre. Yo paro con un niño chiquito comiendo. Me embarro todo. Niño, como me gusta este picante. Quien no come picante no sabe lo que es la vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú le echas eso todo? Ay, Dios mío, tú eres un cazo. Este niño le echa quechuga todas las papas y a mí no me gustan mucho el quechug. Me gusta el picante. ¿Qué sufra con lo que la gente goza en hacer? ¿No es malo? ¿Qué? No, tú bien. Estoy muriendo yo, caballero, escarpando el bacon en la papa para comer. El bacon que estaba bastante quemado. Estaba bastante pasado. Debes me echar el más picante. Es que está duro porque te parece que... Me lo pasaron mucho cuando lo fríeron. Y quedó duro, duro, duro. Miren a este, mírenlo, mírenlo. Niño, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cuál es el bacon? Sí, dámelo. A mí se me gusta. Ay, aciosa. Yo estoy pescando el bacon aquí. Ya yo no quiero más papa, ya yo no tengo hambre ya. Cóbete. Bueno, ya estamos saliendo prácticamente de aquí, de hecho, miren los corazones que tienen puestos allí. Y esos corazones, ¿por qué? ¿Van a salir por allí? Bueno, miren los corazones que tienen puestos, cojones. ¿Tienes tirarte una foto ahí en los corazones? No, me tiré. En mi teléfono. Ay, ya. Ella se me adelantó. Dice que ella se tiró fotos con sus teléfonos en los corazones. Soy rápida. Como la liebre. Mirando las cosas bellas. Estos ojos nunca habían visto. Y aquí con mi esposito. Miren, esta parte está vacía, que normalmente ellos ponen cosas aquí, pero bueno. Ahora está vacía. Ah, sí, de chula que estoy con el peatón este. ¿Dónde las vas a hacer? Y aquí nos vemos en la cámara. Miren, me sento aquí en el asiento este, porque voy a probar. Hacemos un masaje, que nunca lo vi a este. Y aquí está mi papá. A ver cómo es. Dos reales dice que... Bueno, aquí dice de dos, de cinco, de diez y de veinte. Vamos a poner el mismo por lo tú, porque es como vale el masaje, ¿no? Ponlo por aquí a ver. Vamos a ver qué tal. ¡Holia! Se está moviendo, miren. ¡Wow! ¡Mira! ¡Húyeme! ¡Húyeme! ¡Oye, pero cómo no está esto tú, mira! ¡Mira! 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 ¡Me levanta la columna y todo! ¡Está buenísimo! ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Parece una persona! Oiganme, les voy a decir, el masaje estuvo espectacular. Parecía, literalmente, una persona te estaba haciendo un masaje. Súper, súper bueno. Le doy un diez de diez, la verdad. Lo que, el único punto en contra es que es muy poquito tiempo. Bueno, en realidad fueron dos reales para experimentar. Estamos por aquí, pasando por el corazón. Y bueno, mi gente, hasta aquí el videíto de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden compartirmelo muchísimo y dejarme su like. Despídense del canal. ¡Hola, mi gente! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Bueno, nada. ¡Vamos, Alexandra! Que mi hija no se quiere ir. ¡Mírala por ahí detrás! ¡Vamos! Bueno, nada. Les mando un beso grande. ¡Venga! Se me cuidan muchísimo. Que Dios me lo bendiga. Y nos vemos por acá en un próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete!